Hola mis amigos de Tradiciones del Perú, te saluda tu amiga Liz Campos. Nosotros nos encontramos en la provincia heroica de Chupaca, departamento de Junín. Y desde aquí estaremos llevándole nuestro informe especial de la danza guerrera de los chapis. Chapis Shai, calificativo, que identifica a los auténticos guerreros chapis. Nos encontramos con los personajes de la danza. Amigo, ¿qué representa tu personaje en estos momentos? Bueno, primeramente un buenos días y agradecerle por la visita. Mi nombre es Bernardo de Chupaca y estamos vestidos de los negros llamados frachicos. Los frachicos que estamos siempre a la vanguardia de los chapis. Acompañamos y ponemos todo lo que es la alegría, la alegría y la seguridad. La seguridad sobre todo de los chapis, o sea, ustedes se encargan de protegerlos. Así, a punta de latigazos. A punta de latigazos contra cualquier invasión. Y en acción, los negros o también llamados los frachiscos. Bien mis amigos de Cablevisión, nosotros nos encontramos con una periodista de renombre, conductora a la vez de un programa aquí en Huancayo, Costumbres de mi Tierra. Ella va a encargar de relatarnos en qué consiste la leyenda de los chapis. Realmente esto sucede en la batalla de Carato, cuando los chupaquinos eran unos colonos, que ellos iban a la parte selvática como es Satipo, La Merced, Chanchamayo, y trajeron a los indios, a los campas, y resulta que ellos fueron los que sacaron cara por los chupaquinos. Por eso la vestimenta es del chupa, y de ahí, lógico que de ahí ya hubo muchos cruces, ¿verdad? O sea, hubo cruces, de repente un chupaquino con un campa y ya, pues imagínate, ¿no? O sea, los heroicos son los campas y no los chupaquinos. Desde la ciudad incontrastable, desde la provincia de Chupaca, un saludo muy especial para nuestros amigos de Cablevisión, especialmente para el programa de Tradiciones del Perú. Les saluda Milagros Vargas. Nosotros nos encontramos en el mirador de la provincia de Chupaca, y a la vista tenemos el Parque de los Héroes, y este verdor espectacular que diferencia, pues, a este hermoso Valle de Chupaca. Y es aquí donde se baila la danza de los guerreros chapis. He aquí el monumento a ellos, la iglesia, el escudo de la provincia, y un barrio que va llegando al concurso. En este momento nosotros podemos apreciar ya al primer barrio que se dirige al gran concurso. Ellos son los chapis, conocidos. ¿Quién ganará? Bajo el sol radiante de este acogedor pueblo, apreciamos la plaza principal con su imponente obelisco, y al frente, la municipalidad. Nosotros nos encontramos en la casa de Jacinto Aliaga, el caporal. La podemos apreciar, así es, podemos apreciar la tulpa con que se ha cocinado. Por favor, si vamos a desapar, ¿qué es lo que han cocinado para el día de hoy? ¡Qué rico! Un delicioso potaje preparado en la tulpa, y una fresca chicha de jora para compartir con todos los asistentes que ya están esperando la hora del rico almuerzo. De esta manera, los seis negros están llevando la comida, ¿no?, al lugar respectivo para dar, pues, de almorzar a todos los músicos y los asistentes del barrio La Libertad. Los franchiscos son los encargados de llevar y alimentar a los danzantes, orquestas e invitados, pero sin embargo, ellos son los últimos en comer. ¡Estoy estudiada de negritos en estos momentos! ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo hablan? A ver, está... Pero, por favor, no me abracen demasiado que me pongo nerviosa. Ellos ponen la parte jocosa en la fiesta. Supuestamente tienen tanto dinero que sirve hasta para esto. Me cargaron y hasta me entrevistaron. Esta es la fiesta del chat y de Chupaca. Va a estar feliz de tu presencia. ¿Qué parecerte? Chupaca me parece fenomenal, sobre todo los negros que me están enamorando demasiado. ¡Me quedo acá en Chupaca! ¡Me quedo, me quedo! ¡O los seis negros! Desde Chupaca, para Cablevisión Perú, el cable de los urbanos, los morenos del barrio La Libertad, un saludo con mucho cariño, con mucho amor. Gracias. Este es el Perú, hermano. Este es Chupaca. ¡Viva Chupaca, hermano! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva, viva, viva, viva! Y dale con los negros. En nuestra visita a la heroica Chupaca, nos encontramos con el señor Javier Unzihuay, bello director de los Haces de Guayucachi. Aquí, su saludo. Para mí es un gran honor, un saludo fraterno para Cablevisión Perú. Es así como cada barrio elige las mejores orquestas del momento para disputar el título Chupi Chay. Nos encontramos con nuestro amigo Santiago Navarro, uno de los pioneros también, que en sus tiempos mozos, pues, era uno de los bailantes. Quisiera que usted, que conoce tanto, nos escriba, ¿qué representa el vestuario de uno de los guerreros? En primer lugar tenemos los zapatos, que los zapatos son del color guindo, que representa el color del guerrero prácticamente. Y ahí vienen también las medias. Las medias también tienen que ser de un color guindo, que dé armonía a los zapatos. Y ahí viene el calzoncillo. El calzoncillo es un color blanco, bordado con blondas, que debe terminar en tres o cinco puntas principalmente. Y ahí viene la kushma. La kushma en general se llama toda la ropa, desde arriba hasta abajo. Y después viene el bordado. El bordado representa también las figuras que hay, esos animales de la selva, que han cazado, bueno, en fin, situaciones ya de cada uno. Después viene su bolsita, donde llevan todas sus cositas, ya indumentarias de, prácticamente de algunos trofeos, de algunas guerras. Vienen las bandas, que representan también unas figuras de, para el adorno, principalmente de los costados. Y ahí viene la máscara prácticamente. Entonces, la máscara representa el símbolo del indio guerrero. Como ustedes ven, tiene una marca que son los cortes, a veces de las guerras que han tenido entre ellos, o con otras tribus. También vienen los lunares, pues son medio simpáticos, y representan también las barbillas, tipo español. Y ahí viene el pañuelo de la cabeza, que es para tapar toda la parte de la cabeza. Y de ahí viene ya, le llamamos prácticamente la chupa. La chupa está representada por el rabo de los pavos reales. Tenemos en diferentes colores, y en diferentes tamaños, que eso representa. Al centro de la chupa, viene el sol radiante. Ahora, ¿por qué viene la muñeca? Esa pregunta también muy importante. Ahora la muñeca viene, el trofeo de lo que han sido objeto de los solos, la flecha. La flecha tenemos, en esos tiempos, es porque los guerreros se batean a flechazos. Ahora el machete, o hacha. Mientras nosotros compartíamos diversas costumbres con sus pobladores, llegó la hora del almuerzo brindado, como ya es costumbre, por el caporal de turno. Aquí, mis amigas, se están saboreando la comida. ¿Qué tal, mamita? ¿Cómo está la comida? Mishki, mishki. Delicioso. ¿Siempre así comes acá en Chupaca? Claro, señorita. ¿Los negros atienden bien o no? Sí, los negros, todo, la familia más que nada que está pasando en fiesta, está brindando excelente. ¿Siempre, cada año en año es así? Cada año, para mayo, la puerta está abierta para todo el Perú, que venga y visite Chupaca. Y me tocó saborear el delicioso plato típico, y a mi lado, como siempre, mis negritos con la picardía que los caracteriza. Después de haber disfrutado un delicioso potaje, aquí los danzantes ya se vienen preparando y dando su último ensayo para luego dirigirse al gran concurso. ¡Gracias! 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 De esta manera se va haciendo presente el Barrio de la Libertad, está puesto en pleno concurso demostrando todos sus rigorros, parece que ellos van a ser los ganadores. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!